¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal del señor Witte y en este vídeo vengo a explicaros los diferentes sets competitivos que yo creo que tendrá Tukanon de cara al Pokémon Sol y Luna Antes de nada quiero repasar las estadísticas base que puede llegar a tener este Pokémon porque muchos de vosotros queréis que lo haga, por petición popular lo voy a hacer Igualmente recomiendo de que, como una pestañita aparte del vídeo, pues revisáis un segundo o incluso en Pokémon Shoudon miráis Tukanon y miráis sus estadísticas base un segundo Para tener la idea ya, o incluso si vais a copiar el set que estoy poniendo en el vídeo, pues cuando lo vais a crear, pues las estadísticas base ya las estáis viendo Por lo cual, simplemente a lo mejor para tener un contexto, pues sí que os sirve bastante, por lo cual, por petición popular las voy a nombrar La vida es 80 de base, el ataque físico es 120 base, aquí tenemos un pico bastante grande de poder, el cual Tukanon tiene mucho ataque físico Tiene de defensa 75, de ataque especial 75, de defensa especial 75, no sé si antes he dicho defensa física o defensa especial Pero bueno, ambas defensas, y el ataque especial tiene 75 de estadística base y la velocidad 60 de estadística base ¿Qué tenemos en Tukanon? Un Pokémon muy lento, muy lento, con 60 bases un Pokémon muy lento También tenemos un Pokémon con un grandísimo ataque especial y con unas estadísticas de vida y de defensas y ataque especial Aceptables que nos pueden llegar a proporcionar alguna que otra variación de set, cuanto menos curiosa Vamos a empezar con el primer set, el cual seguro que muchos de vosotros habéis pensado en Tukanon Que sea con la habilidad Steel Link Steel Link es una habilidad la cual te permite que en estos ataques, los cuales tienen múltiples hit Por ejemplo, recurrente o también pedrada Pues permitas dar el máximo número de golpes Así favoreceríamos a su faceta física y aprovecharíamos bastante esta habilidad que tiene el Pokémon Con los movimientos Brave Bear, Budget Sheet, Flame Trains y Rob Blast Traducción, Pájaro Osado, ese recurrente, creo que se llama en español Luego tenemos Nitro Carga y luego tendríamos Pedrada En español sería este set de movimientos, los cuales tendríamos en Tukanon ¿Qué nos aporta cada movimiento? El Brave Bear es obligatorio, es que no hay puta discusión Es el mejor movimiento de tipo volador, que puede llegar a prender Tukanon Estás a favor, 120 de potencia y a reventar putas cabezas con su ataque 120 base que tiene el Pokémon Vaya Sheet, ¿por qué Vaya Sheet? Vaya Sheet considero que puede llegar a hacer un combo interesante con Flame Chains Porque por ejemplo, Flame Chain lo que te aporta es que te sube un estatus, o sea, te sube un punto la velocidad Tukanon es un Pokémon con 60 velocidad base, es un Pokémon lentísimo Imaginaros que el rival tiene un Pokémon de tipo agua y que entre bien contra Tukanon Por ejemplo, nosotros tiraríamos el Nitro Carga Pues diciendo, hostia, nos van a cambiar de Pokémon, tiene un machete favorable y nos sacarán a Pokémon de tipo agua Por lo cual, tiraríamos el Flame Chain, nos subiríamos un estatus, la estadística de velocidad Y luego le remataríamos con la... con el recurrente Perdonad que intento decirlo en español, pero a veces me cuesta un poquito Por lo cual, intentaríamos acabar con su vida con el recurrente Por lo cual, el objeto que yo llevaría es Si quieres reventar, reventar, reventar Y que nadie digas, hostia, las hostias que va a pegar el Breaver van a ser brutales Pues choice van, además de que los diferentes movimientos pueden pegar unas hostias brutales con el choice van Luego, luego, si prefieres a lo mejor hacer la estrategia que he dicho antes del Flame Chain Luego el Violet Seed y luego ir variando de movimientos Pues quizás la mejor opción es Vidasfera Al fin y al cabo, es un set con todo ataques, el cual sería muy ofensivo Y como último movimiento sería el Rose Blast También conocido como Pedrada Movimiento el cual nos permitiría golpear con muchísima efectividad Aquellos Pokémon que sean Bicho Volador, Fuego Volador, Roca Volador También les podríamos joder bastante Y esos Pokémon los cuales no tendríamos tampoco muchos movimientos los cuales atacarles Y lo cual viene bastante bien y encima combinado con la habilidad Steel Link El siguiente set de Tucanón es mi favorito Personalmente, aunque parezca muy raro Creo que es el que mejor funciona, os lo juro Porque un problema que tenía el set de la habilidad Steel Link Es que Chinchino, porque muchos lo estáis comparando con Chinchino Chinchino es que es un Pokémon muy rápido Chinchino es un Pokémon muy rápido Y que gracias al choice van complementa esa falta de ataque Que tiene ataque Chinchino, sí, pero tiene menos ataque que Tucanón Pero con el choice van y con la vida esfera Chinchino Tiene perfecto todo O sea, tiene buena velocidad y tiene buen ataque Por lo cual hace un Pokémon bastante bueno En cambio Tucanón, aunque le metas la choice scarf Es que no va a solucionar el problema de velocidad Y metiéndole la nitrocarga Te quedas ahí un poquito en plan Lo medio soluciona Lo medio soluciona, pero es muy dependiente de tirar la nitrocarga Para tener una buena velocidad Por lo cual el Tucanón de Steel Link Considero que es peor que Chinchino Con esa misma habilidad y esa misma estrategia Pero, pero, pero El Tucanón choice specs También es peor que el suelo choice specs Porque... Porque pega menos Porque ahora le han subido el ataque especial al suelo choice specs Además de que también le han hecho a que aprenda Hurricane Pero, pero, pero Tucanón considero que tiene unos movimientos Muy, pero que muy guapos Y muy, pero que muy aprovechables Con esta estrategia Pokeyonkis Y que en un combate Que veréis pronto en el canal Si no lo habéis visto ya Llevaré a Tucanón con choice specs Y veréis las hostias Y las sorpresas que se lleva el rival Es que es un Pokémon que os digo Al igual que os dije con Golem De que cuando una vez se sepa el set La gente va a caer menos en la sorpresa Pero, pero, pero Es un Pokémon que sorprende mucho al equipo rival Con Boost Boon Con Overhit Con Flash Cannon Y con YouTube puede hacer destrozos Puede ser un mini explode en potencia Con un, o sea Tiene poco ataque especial Solo tiene 75 base Pero creedme que, que luego En la práctica Veréis como los golpes que pega Son bastante, bastante considerables Con unos movimientos muy poderosos Con el Boost Boon Un ataque que es obligatorio llevarle Porque tiene muchísima potencia Porque Yonkis tiene Esperad un segundo que lo compruebe Porque suelo olvidar la potencia del Boost Boon Tiene 140 de potencia el movimiento Además de que también combinado Con lo que sería el Overhit El cual, ya sabéis que es el Sofoco El cual tiene mucha potencia Pero nos va a caer el ataque especial El Flash Cannon El cual pueda llegar a golpear Aquellos Pokémon de tipo Roca Que nos puedan llegar a joder bastante Y últimamente hay bastantes Pokémon Por ejemplo, Lycanrot Si por ejemplo, Lycanrot dice Hostia, pues yo soy Lycanrot Y puedo entrar contra tu Canón Por si las moscas Yo creo que me va a tirar el Braidbeer Y en el turno siguiente le gano en velocidad Pues tiras el Flash Cannon Y le podrías destrozar bastísimo Pero bastísimo O imaginaos que él dice Ah, supongo que sustituirá Bueno, no sustituirá al Tocamón Porque tendría recurrente Pero bueno En sí, o sea Flash Cannon es un buen movimiento Que puede llegar a aprovechar Y atacar contra sus Pokémon de tipo Roca Iba a decir lo de Lycanrot Pero Lycanrot realmente era mala idea Porque Lycanrot no se iba a quedar igualmente Con un Pokémon que pueda llegar a tener Valle Sheet Y que seguro que lo más normal Es que el set común de este Pokémon O al menos la gente más casual Lleve es el de Steel Link Pero a mí personalmente El de Choice Specs Es el que más me gusta Es el que más me gusta Y el que yo creo que más hostias Puede llegar a reventar Y luego tendríamos el U-Tour El cual pues es un buen movimiento De cara a Pues si sabes que te van a sacar un Pokémon El cual te jode muchísimo En plan de Es que mira Aunque le tire el Boost Boon No le voy a hacer nada Por lo cual tiras el U-Tour Y al menos así consigues mantener El Momentum Y es un buen movimiento Para aquellos Pokémon Que tienen Choice Specs O Choice Scar Así que bueno Pokéyonki Eh, Pokéyonkis Estos son los dos diferentes sets Que he hecho de Tocamón Para el competitivo De Pokémon Soluna ¿Qué tier, qué tier Destino a Tocamón? Pues... Mmm... Creo que estará por debajo de Reu Creo que será un Pokémon de Neverjus Pero será un Pokémon de Neverjus Bastante divertido Yo creo que será un Pokémon de Neverjus Bastante divertido Y que las hostias Que puede llegar a pegar Sean bastante, bastante guapas Considero que es mejor En ese hecho de sus Specs En mi opinión La verdad Creo que puede llegar a sorprender Más al rival Y puede llegar a pegar Bastante más Por los movimientos que tiene Y bueno Pokéyonkis Eso es todo Espero os haya gustado este vídeo Recordad Dadle me gusta Si ha sido el caso Dadle no me gusta Si no os ha gustado el vídeo Y consideráis que hay cosas Que se pueden llegar a mejorar Y suscribiros al canal Si queréis estar más atentos A los demás vídeos Analizando diferentes Pokémon De Pokémon Sol y Luna O incluso jugando con ellos Porque muchos vídeos Estoy jugando pues En las sesiones de Pokémon Shoudon En combates normales De Pokémon Shoudon Así que nada Suscribiros Si queréis estar atentos A estos vídeos Hasta la próxima Y adiós Nos droguéis mucho por ahí Agur Adiós Where's my money Bitch